Es un sueño hecho realidad, llegar al Mundial de Motociclismo, lo que llevo deseando desde que tenía tres años. Es una gran cosa porque desde el comienzo de mi vida es mi sueño y trabajo mucho por esto y el sueño viene. El campeonato mundial fue como un objetivo para mí y ahora estoy muy contento y ya estoy emocionado por el próximo año. Estar siempre delante en un TeamCentrepsol yo creo que te abre muchas puertas porque creo que es un campeonato muy conocido y donde siempre ha habido mucho nivel. He aprendido muchas cosas de este campeonato, por ejemplo, la lucha y cómo rodear la bicicleta. Este campeonato es la misma bicicleta, a veces vamos en la misma pista que en el campeonato mundial, así que es posible comparar con el campeonato mundial. Ya puedes comenzar a entender la bicicleta, cuando estás rodeando en el campeonato mundial puedes estar listo. Te da una madurez y un nivel bastante bueno a la hora de subir al mundial. Para mí también es una buena oportunidad para crecer. Ha significado sin duda un gran paso adelante en mi carrera deportiva. He aprendido muchísimo de todos los pilotos, he aprendido a mejorarme a mí mismo, sacar el 100% de cada situación. Solo pienso en seguir trabajando, en aprender al máximo porque es una experiencia que yo creo que va a ser muy bonita. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.